Querido papá, querida mamá, queridos hermanos, queridos amigos, queridos amigos que luchan por su vida, queridos doctores, queridas enfermeras, queridos policías, queridos militares, queridos amigos que limpian nuestras calles, querido mundo en estos días difíciles, queremos recordarte que tú no estás solo, todos juntos estamos en esta huerta, todos juntos estamos remando, y el señor está con nosotros, él no nos abandona, él está vivo, ha resucitado, él está, él siempre está, ten ánimo, juntos sacaremos esto adelante, rezo por orden, feliz pascua de resurrección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.